hola amigos estoy aquí exactamente bueno ni sé dónde estoy lo que sé que voy para los ángeles california estado en phoenix arizona estoy rumbo a los ángeles california pero me he parado acá prácticamente en medio del desierto dice acá les voy a enseñar donde prácticamente a unas temperaturas de más de 111 grados una temperatura que arde se siente el vapor en el rostro invitándolo para que mañana nos acompañen en el hondureño chicken kitchen de los ángeles california al final del vídeo les haré les haré saber dónde están pero quiero que miren más o menos lo peligroso que es todo estos desiertos las temperaturas y a lo que se exponen nuestros hermanos hondureños que vienen siempre acá eeuu les daré una panorámica de cómo es desolador esto y los y lo desolado como podrán ver estoy prácticamente ahí dice a 200 millas para llegar a los ángeles california y estoy en el desierto en el centro del desierto 24 millas y como podrán ver señores as pero esto acá no se mira nada montaña bueno algunos cerros alcanzó a ver allá camiones que cruzan esa zona que les estoy indicando yo creo que la parte de de méxico que está allá atrás de esas montañas de estar pero sí sí realmente es desoladores de este panorama y me llama la atención el calor que hace yo me yo me pregunto cuando mis hermanos hondureños se deciden cruzar por estos desiertos y esto realmente no ha de ser fácil señores esta situación estoy viendo mi gps ahora mismo estoy exactamente en mexicali dice que mexicali creo que quedará allá al fondo pasando de esas esos cerros que ustedes miran allá abajo y también está tijuana y todo eso allá pero al otro lado al fondo como verán estamos prácticamente viajando como quien dice si mahoma no va a la montaña pues la montaña va a mahoma o sea andamos buscando a nuestros hermanos hondureños explicándoles la situación que está pasando estamos a las puertas de un nuevo tps muchos hondureños no lo saben porque muchos no brindan información también informándole de nuestros derechos que son violados por parte del estado de honduras y un derecho por ejemplo el 15 de agosto se vence la la tarjeta de entidad antigua que tenía y nosotros tuvimos que haber tenido desde enero desde principios de este año esa tarjeta de entidad pero no vino nada y con esto se nos roba el derecho a escoger autoridades como ustedes verán señores estoy ahí a 200 millas dice ahí para llegar a los ángeles california en medio del desierto compartan esta transmisión para que miren realmente lo áspero que es esto ya lo que se exponen algunos hondureños en aquella zona ya es la que está la parte de méxico dice ahí el gps cruzando tal vez aquellos cerros pero me llama la atención lo desolado que es esto miren aquí no se mira vida no se mira nada así que estoy estoy conduciendo rumbo a los ángeles california mañana estaré en el a la una de la tarde en el restaurant hondureño chicken restaurant yo voy a poner al final de la transmisión la dirección para el que nos quiera acompañar y escuchar con una persona que sepa lo que está sucediendo pues es una persona menos en engañada y es una persona más empoderada de lo que se está haciendo porque realmente estamos haciendo estos esfuerzos ayer y hoy estuvimos en phoenix arizona hablando con algún grupo de hondureños también que desconocían todo esto que está pasando no alcanzo a ver porque estamos a una temperatura de casi 110 grados se siente el sol imaginen que la florida nosotros sentimos que se nos cae el cielo de la calor cuando estamos a 99 pero aquí estamos a 110 ya casi 111 grados que es la temperatura que estamos y estamos haciendo este juerro eric mire dice el desierto y me ardieron los pies si es que se siente el calor se siente la yo yo me preocupo cuando cuando sentí esto cuando escucho historias de hondureños que cruzan el desierto ese desierto que ustedes miran ahí así cruzan esto les voy a dar una toma de la tierra áspera y caliente por ejemplo acá la tierra miren acá pura tierra áspera y caliente pero caliente ustedes se imaginan esos compatriotas cuando cruzan estos desiertos queriendo buscar un mejor futuro y muchas veces padecen en estos desiertos no terminan de cruzar porque 110 grados de temperatura ese y ustedes podrán ver la tierra miren cómo es esa tierra áspera ahí y ahí y no se mira vida en esto la verdad que es poco triste la situación me pongo los pies de ellos de los que han cruzado todos han cruzado toda esa osadía de cruzarse desiertos montañas y tantas mías y por eso les digo hay que preparar los señores que valga la pena todo ese esfuerzo que han hecho pero lastimosamente muchos llegan acá a este país y creen que la vida sólo es trabajar y echarse un par de cervezas y dejar que pase la vida y enviar remesas no si realmente has hecho este esfuerzo hay que hacer que valga la pena hay que adaptarnos a este país hay que trabajar fuerte para empoderarnos nosotros para crecer día a día no sólo somos manos de obra como muchos creemos que nacimos solamente para trabajar y trabajar y trabajar aquí en este país hay que empoderarnos así que dice colocho estaban a derretir los zapatos si es que se siente la calor señores ustedes miren me estoy sudando acá a chorros yo recuerdo cuando visitaba la zona sur bien áspera y bien caliente quiero agradecerle que gracias a estos esfuerzos que estamos haciendo se debe a esos compatriotas que me llaman y me dicen juan cómo podemos ayudar para seguir avanzando porque nosotros tenemos que estar organizados vamos a ir a formar otro comité aquí en los ángeles california le doy gracias a nuestro coordinador en dallas george jorge hernández que ha ayudado para para que nos podamos movilizar lo mismo como hoy me llamó wilmer toro y me dijo juanje él está en new orleans un líder comunitario juan que le puedo ayudar para que siga avanzando bueno mano el carro camina con gasolina yo de vez en cuando para comer algo y ahí vamos y como verán en medio de la nada estoy aquí en medio de la nada con un sol de 110 grados y me pare aquí porque les puse esa imagen ahí vamos hacia los ángeles california dice brian dios lo bendiga gracias gracias hermanos hay que compartir esta transmisión para que la gente se dé cuenta los esfuerzos que se hacen mire a 200 millas estoy ya de los ángeles ya he conducido prácticamente 400 me faltan 200 más para también estirar las piernas y agarrar un poquito de sol y me va a quemar un poquito porque miren el sol señores no sé si lo alcanzan a ver ya y a esto se exponen nuestros compatriotas por eso les digo piensen los hermanos hondureños cuando deciden salir de nuestro país yo sé que no es fácil decirle ya que nosotros estamos acá pero también es difícil porque la vida la expone estoy en la interestatal 10 aquí para van para los del norte van para california y los que van bajando van para arizona yo he estado en arizona ahora mismo ayer y hoy dialogando con algunos compatriotas y explicándole lo que está sucediendo sorprendido que la mayoría no sabe saludos a ron y francia que nos está viendo también ahí a pedro celaya edgardo si pueden compartir señores para que miren los esfuerzos que están haciendo saludos dios le bendiga casi no miro mucho lo que están escribiendo por el horrible sol señor 111 grados yo no tenía coyotes pues no había dinero y pase solo bueno o sea hay que hay que hay que hay que hay que hacer el esfuerzo para que valga la pena que haya venido acá y como empoderé monos busquemos aprender inglés busquemos a entender cómo esta cultura a educarnos a que hay centros de educación es gratis por lo menos los que no van hasta la universidad de la universidad incluso hay pero es más dificultoso pero se puede lo que les quiero decir señor es que si se sacrificar yo me pongo a pensar si hicieron este sacrificio de cruzar estos desiertos señores esto el medio de la nada con estas altas temperaturas sin conocer yo me imagino en las noches como ha de ser esto en el día y lo han hecho porque quedarnos hasta ahí hay que hacer el esfuerzo como ven esta carretera nos lleva en la 10 y 3 estatal 10 nos lleva hasta allá a los ángeles california y de ahí la que va bajando es la que va hacia hacia arizona y unos desiertos que estoy viendo en estos paisajes que miro yo que pero pude ver de nuevo los cerros uno que es de la capital hay en honduras que tenía tiempo de no verlo no sé si ustedes lo alcanzan a ver allá dice el domingo regreso a california llámame lunes por si puedo ayudarles gracias a da ahí está mi teléfono 954 que quiere ayudar señores puede hacerlo al 954-624-6579 compartan saludos juan dice dios los bendiga juan flores también me está viendo hay otro hay otro cuando josé flores perdón carlos roberto castillo muchas gracias de y domingo dice si tiene razón dice es que es cierto si ustedes han hecho este sacrificio señores hay que buscar que valga la pena todo esto porque hay mi respeto para ustedes que se han atrevido a cruzar todo esto en medio este desierto así en todo ese grado ya estoy viendo la temperatura y yo me estoy sintiendo de seguir deshigratado como les digo estoy estoy viajando hacia los ángeles california el que quiera ayudar que le doy gracias a yo renard de hay andalas texas que nos ha apoyado a wilmer toro que nos ha llamado el de buena voluntad y nos dicho juan y yo puedo apoyar ahí está el mcl le voy a dar el cel que quiere ayudar porque señores esto se necesita recursos para poder andar buscando a nuestra gente y andar enseñándole que tenemos que estar preparados 954 624-6579 que nos quiere ayudar y saben por qué nos estamos preparando señores hay mucha posibilidad que esta semana esta semana que viene en estos días va a haber una van a pronunciarse a favor si o no del tps si dan el tps señores y no crean que sólo lo dieron y ya estuvo solamente van a dar seis meses para que se inscriban pero tampoco todos van a calificar y es ahí donde tenemos que trabajar arduamente para explicar y enseñarle a toda la gente cómo es que va a funcionar qué es lo que vamos a hacer qué mecanismo que vamos a hacer para abarcar a todo hondureño que se puede y por eso hemos ido avanzando y iremos a formar otro comité ahora mismo en los ángeles california para estar listo y estar haciendo talleres y talleres porque nuestra gente así es mientras no le llega el agua al cuello no se mueve una vez cuando tengan el agua al cuello se van a mover todos pero nosotros vamos a estar listos ahí siendo conscientes gracias jorge hernández que nos está viendo gracias por el apoyo y gracias a usted jorge y nos hemos podido mover de miami a arizona y ahora estamos en dos gestiones para ir subiendo he encontrado cara la gasolina aquí por cierto también pero me llama la atención estas temperaturas y estos desiertos voy cortando la transmisión ya saben al final de la transmisión compartan por favor y denle este mensaje a los que van a estar lo que están en los ángeles california que voy a estar mañana en el restaurante hondureño kitchen yo voy a poner la dirección ahí donde va a estar mañana a la una de la tarde y no pongamos excusas si yo si yo he podido la capacidad de moverme desde la florida para venir a buscarlos a ustedes de punta a punta de costa a costa porque nosotros no nos vamos a poder mover o dejar un día de ver partido o esto del otro estamos acá brian juan puedes mandarlos tu número privado y que banco para ayudar muchas gracias brian en el transcurso del camino yo le voy contestando a cada uno el número el número el número de teléfono es 9 5 4 6 2 4 6 5 7 9 este número no es privado este número es público y todos lo saben hay algunos que me escriben en messenger pero me hace difícil estar contestando en facebook y por eso inscríbanse en la página facebook fundación 15 de septiembre y teléfono 9 5 4 6 2 4 6 5 7 9 ya se me están quemando las piernas porque esto está calientes señores acá esto está que quema les voy dejando ya para que compartan esta transmisión este metal está que está que quema así que nos miramos mañana en los ángeles estoy exactamente a 24 millas del centro del desierto y estoy aquí en un desierto prácticamente en un desierto aquí solo arenas de mira hay carros que van y que vienen aquí no hay nadie solo yo y estamos yendo a buscar a nuestros compatriotas para que los estamos yendo a buscar para explicarles señores lo que está sucediendo ahí la posibilidad de un nuevo tps hay la posibilidad de una reforma migratoria pero nos preocupa también que este 15 de agosto se nos vence el plazo de tener una tarjeta de identidad y porque las autoridades de honduras registro nacional de las personas y la clase política lo decidieron así ellos no tuvieron el alcance del daño la magnitud del daño que nos están haciendo señores porque si llegan a dar estos privilegios olvídense que muchos van a quedar afuera por la irresponsabilidad y los cálculos perversos y políticos de la clase política de honduras y por eso nosotros andamos preocupados y tratando de hablar con el gobierno entiendan señores que no nos están haciendo un daño a nosotros y un daño al país me voy a ir moviendo de aquí porque ya los los pies me están quemando lo siento que queman estos zapatos la verdad que me da tristeza ahora mismo que estoy un desierto nunca había estado de una zona de estas lo que pasa nuestros hermanos que cruzan y sabe que es lo peor que a muchos se les ha olvidado todo el trayecto que han hecho se les ha olvidado el sacrificio que han hecho y se entienden el hermano que han dejado en honduras se entienden el hermano que está acá que está necesitando también la verdad que sí sí me entristece mucho estas temperaturas son son graves de 111 grados imagínense andar haciendo estos esfuerzos todo por porque hay que buscar a nuestros hermanos hondureños y con uno oigan bien con uno que se dé cuenta de que él tiene un potencial que se le roban sus derechos como ciudadano hondureño que tiene un potencial de crecer y darle ese mensaje que tiene que si ha llegado a este país para crecer es para vivir en un país de primer mundo como mire como verán ustedes mire aquí no lo basura y mire cómo queda toda esta basura acá mire cómo queda esto mire el agua que dejan ahí no sé si a ustedes ya les olvido todas estas cosas no sé si ustedes ya no recuerdan esto todo lo que van dejando en el camino los que van avanzando y los que van cruzando como verán hay aquella parte es la de méxico atrás de aquella montaña y aquí hay la basura que dejan verdad así que los dejo mañana en los ángeles california el restaurante hondureño kitchen les voy a dejar la dirección al final y y al final los que me quieran ayudar para ayudar llámenme 954624 6579 esto no sólo debe ser de uno o dos hondureños señores y aquí habemos más de un millón de hondureños y aquí los beneficiados van a ser todos ustedes aquí el beneficiado no es juan sino que la responsabilidad que tenemos nosotros porque somos personas realmente que nos ponemos en los zapatos de ustedes porque hemos entendido que están solos señores hemos entendido que necesitan dirección necesitan apoyo y si nosotros no ayudamos miren este el lindo sol que está haciendo si nosotros señores no nos apoyamos entre nosotros va a estar bien difícil la cosa que que bancos tiene dice voy a mandar ayuda yo lo voy a enviar a diane jose tenemos ahí tenemos por celé 954624 6579 y pueden llamarlos también porque ese es el teléfono de la fundación para ayudar me quedan 200 mía ya manejé 200 me estiré un poco y mañana vamos a estar ahí en los ángeles california hemos venido desde la florida porque tenemos que hay hondureños por todos lados y me preocupa que muchos hondureños están desinformados porque lastimosamente nos llena de chatarra las redes sólo chatarra consumimos y eso no nos ayuda a crecer y eso es lo que nos ayuda a estancarlo y miren señores tenemos un potencial créanlo tenemos un potencial económico y político y como comunidad hondureña pero nadie se había dado la tarea de hacer esto de organizarlo de ir llevar a las palabras y de a poquito porque hay unos que desaniman y se caen y estamos así con él se va y ven pero es normal porque nadie estaba acostumbrado en bendiciones juan dice marta carrillo que son las miren señores miren cómo subo a chorros acá pero esto no nos para el amor a nuestros compatriotas hondureños a nuestro país nos hace no parar y nos hace seguir adelante a pesar de todos los obstáculos porque no es fácil ir cruzando los dedos señores a ver hasta cuánto llegamos y cuánto avanzamos sin recurso y muchos lo saben y muchos creen que eso nos va a detener pero ustedes ya vieron que nada nos detiene así que mañana allí les dejo dónde voy a estar mire allá en los ángeles california estoy a 200 millas para llegar creo que llegaré más de unas tres horas estoy acá ahora mismo son las aquí son las cuatro de la tarde ya son las siete de la noche en miami 5 en honduras y ya me voy a meter porque me puede hacer daño este sol así que compartan muchas gracias a todos muchas gracias a todos por estar pendiente y por favor compartan esta transmisión para que le llegue a los de los ángeles california y que valga la pena este sacrificio señores mire yo ahorita debería estar gracias york gracias por su apoyo gracias a usted es que estamos acá aquí y mire yo ahora mismo debería estar allá en una playa relajada en miami con mi familia tranquilo pero no andamos aquí hay que dar lentes para el sol juan que no hay que no hay hermano y el querido ahí deja gasolinera pero si compramos lentes no compramos el sándwich entonces hay que hay que hay que seguir avanzando así y eso es lo que pasa que no es fácil mira acá los carros sólo les zumba en la espalda a uno como suman a buscar los camiones así que tampoco es fácil y cómodo andar en estas carreteras dice hay que hay que quedar lentes dicen él entonces les queda ahí para que nos quieran ayudar por serle o llamarnos por teléfono es el ya se los puede dar ahora 9 5 4 6 2 4 6 5 7 9 estamos dejando un legado señores y todo esto es parte de ustedes esto no sólo a mí es de juan y yo soy representante de la fundación pero ustedes son parte de la fundación cada uno que se une que comparte la transmisión siéntense orgullosos de una u otra forma estamos ayudando los dejo entonces con con estas imágenes cosas vamos a ver Gracias.